buenos saludos desde guatemala estamos en la parada mariscal zona 11 miren así está el día bienvenidos a caminar guatemala un saludo para dito y gladys hasta new jersey gracias por el windbreaker hoy me voy a topar por acá con una actriz que me va a estar acompañando hoy vamos a vamos a trabajar un poquito la colonia mariscal zona 11 y pues tengo una actriz y vamos a hacerle la prueba del casting a ver qué tal donde aparece la actriz yo le dije que me esperaba en la oficina de mariscal miren aquí está la actriz hola buenos días miren aquí está la actriz se llama teffi ella me va a estar acompañando y le va a estar narrando todo acá acerca de mariscal que te parece bueno y decirle a todos bienvenidos a caminar guatemala ella no sabía que iba a caminar yo le dije acerca de los helados entonces ella dijo contra te actriz pero fíjense que va a ser camarógrafa también que que vas a hacer ahora teff te voy a hacer la camarógrafa y luis va a ir caminando porque vamos a hacer un recorrido por la colonia mariscal que está increíble verdad también verdad sí es cierto bueno entonces a trabajar mi tefa porque pues hoy es su día del casting bueno y luis vamos a caminar entonces vamos a entrar ahorita a la diagonal 21 diagonal 21 diagonal 21 ah bueno y miren que no se les olvide mi tefa suscribirse al canal por favor chapín trebolero para seguir viendo estas hermosas caminatas que haremos ahora eso es todo eso es todo eso es todo bueno mi luis más ejercicio lo puse a cargar esa belleza de maletines miren ahora resulta que yo ando cargando el equipaje de la actriz camarógrafa el día de hoy a camarógrafa pertenece a syson por favor compren syson bueno entonces mientras tanto yo quiero aprovechar para enviar un saludo fuerte a max barrios a gladys barrios hasta el sur de chicago illinois abrazote fraternal también saludote saludote para mario herrera también saludos y bueno vamos a estar saludando también a mi buen facer hasta nueva york que me lo encontré el otro día acá por el mcdonald's andaba él ahí le andaba siguiendo para hablarme luis que te veo desde nueva york saludos facebook abrazote y aquí a donde vamos y aquí vamos a ingresar a recorrer la colonia mariscal vamos a ingresar a la diagonal 21 luis luis con los guachitos y los guachitos lo que todo guatemalteco en estados unidos extraña ahora hay mejores combos pero si sos vos tefa bueno pero mira mi tefi yo creo que el día se nos está poniendo nublado anoche llovió bastante vos te diste cuenta ya estabas dormida dormida es que sos bien dormilona tefa no hombre es que yo la he amado la he contratado me dice estoy durmiendo y le digo no tengo tiempo es que es actriz muy solicitada ajá contratos exclusivos contratos exclusivos aquí para las películas treboleras entonces ah pero sabes que mi tefi vos crees que hay comida que le recuerde a los guatemaltecos alguna en especial claro los guachitos no te creo y tengo una nota vamos a saludar a un comelón de gauchitos comelón de gauchitos le encantan como se llama Sergio Jerez Sergio Jerez y Sergio quiere que sus primos vengan a guatemala vengan a guatemala Edward y Brenda Aragón de Ohio Edward y Brenda Aragón vengan a guatemala para la navidad quiénes más también Rigoberto Aragón y Olga Aragón y su prima Melanie Aragón Sergio viene en diciembre así que vénganse compren boletos Sergio viene en diciembre compren los boletos se vienen a guatemala y pues a disfrutar de esta comida deliciosa ah bueno jajaja que a muchos guatemaltecos les trae recuerdos claro se te quedan viendo y dicen pero si sos vos solamente vos Entonces aquí en que diagonal vamos Dijimos en la 21 Es de Colonia Mariscal Ah miren ahí está Ahí está la dirección Diagonal 21, zona 11 Quinta avenida Como está cambiando Este lugar verdad Tefa Si, bastante Conocidas por acá No, pero otra comida que le encanta Los chucos Que otra comida le encanta a los chapines Que vengan a comer chucos verdad Y miren están construyendo Mucho edificio Por esta parte de la ciudad Como ha crecido Guatemala verdad Pero yo creo que También muy buena inversión Para que vengan a comprar su apartamentito Verdad Si oportunidades Para que les estén buscando Diferentes modelos Y ya en el futuro cuando ya se retiren Y quieran disfrutar Guatemala Pues Pues tienen apartamentito ¿Verdad? Aquí es donde venir a quedarse Ajá Sin parote Y nos invitan a los dos Y vamos a ir a comer chucos Vengo a ver si compran en zona 14 Zona 14 Zona 15 No, pero mira La zona 11 está increíble Si vecino Muy bonita Muy bonita ¿Verdad? ¿Crees que nos va a llover? Algo me dice Y nosotros no trajimos ni paraguas Ni sobra Ni suéter Lo bueno que Miren Al estilo Chapin Hay muy buenos árboles Nos paramos abajo de un arbolito Miren que casa tan bonita Mira esa casa Creo que es un lugar Esa casa es de las Yo creo que es de las originales De acá de zona 11 ¿Verdad? Si Tiene años Miren que zona 11 Igual que todo Guatemala Eran fincas En el pasado Fincas que después Se convirtieron en zonas Y pues hay casas originales Que hermosa esa casa Bueno yo creo que nos va a llover Pero ¿A quién? ¿Qué vamos a hacer ahorita mi Tefi? Le vamos a enviar un saludo a Hugo Castillo Besos Gracias por vernos Porque ahora yo soy parte de Chapin Travolero Eso Hugo Castillo Gracias por suscribirte Que estés bien Un abrazote Siempre te encuentro por acá en Guatemala Que gustazo Luis apuremos Nos va a agarrar el agua Y estás perdiendo el tiempo ¿Será que va a llover? Claro Mira yo creo que sí Vení para acá Mira está viendo que bonito está por allá Esa calle mira Ahí fíjate que están llenando de edificios Pero nosotros vamos a caminar un poquito más para allá Pero yo creo que sí nos va a llover ¿Verdad? ¿Qué pensás? Miren cómo está el viento Miren El viento está fuerte Entonces yo creo Que ya viene el agua Yo creo que se viene el agua Corre, corre, corre Vámonos acá Bueno un saludo para todos los de la colonia Mariscal Saludos señor de la Mariscal De la Mariscal Zona 11 Para todos los que se han ido de Guatemala hace años ¿Verdad? Saludos Bueno y también ahí me ponen Me ponen si la actriz está actuando bien Porque miren yo la puse Yo le di la guía Que tenía que actuar y todo Además tenía que venirse en short Miren yo no sé Yo me vine en short Miren o sea que yo Se ando mostrando pierna Miren No es tiempo de lluvia Pero muy pronto Quedanse sintonizados Bueno y te cuento que ayer anduve ahí Por la colonia La Reformita Ajá Está muy bonita la colonia La Reformita Ha cambiado bastante Ha cambiado bastante Pero la colonia Mariscal También ha cambiado bastante Muchos edificios Muy bonito Aquí vamos en la sexta avenida Acabamos de pasar las 16 calles Wow Es tan hermoso Si verdad Está cambiando mucho la colonia Verdad que si Y por acá por la zona 11 Van a Están construyendo un edificio Hola hola Ya están saliendo Los chicos a almorzar Ya están saliendo a almorzar Los trabajadores de la zona 11 Y pues están construyendo Edificios muy grandes por acá Miren la actriz por ejemplo Ella todavía necesita más entrenamiento Porque ella tiene que explicar Los edificios Perdón Ella poniendo atención A otras cosas ahí Es que no solamente son los edificios Las personas Las personas Las personas Y porque también hay que ser Amable con la gente Para que nos dejen filmar Siempre A ella la traje Para que los policías De seguridad Cuando me van a correr A ella la dejo ahí Hablando con los policías Miren Estamos llegando A una intersección Acá Les digo que la colonia Mira la zona 11 Voz Stephanie Es enorme Enorme Verdad Mira aquí estamos En la sexta avenida Diagonal 20 Porque por acá Si hay diagonales Ella anda como con turistas Así abriendo la boca Pero así Y se supone que ella Es la que tiene que dar Las explicaciones Yo no sé nada De lo que les Ustedes igual Me ponen ahí El punteo De 1 a 10 Como lo hizo la actriz Pero recuerden que también Hoy es el primer día La vamos a poner a modelar Pasito por favor De pasarela Eso Para el evento De Miss Trebolera De Miss Trebol Vamos a hacer un concurso De la pasarela De Miss Trebolera Y las vamos a poner A caminar Bueno mira Que bonita esta diagonal Y luego se parte En otra diagonal Hay como restaurantes allá Verdad Caminamos por allá Bueno vamos Ah bueno pero miren Vamos a hacer una Un giro así despacito Allá Para los que no sepan Allá está la Isla Arbatres Se vino la lluvia Será ¿Empezamos a correr o no? Vean que bonita Está esta cuadra Vení Stephanie Cuidado que viene el auto Yo lo que estoy viendo Es que ya vienen Las gotas de agua también Miren esta cuadra Como está Para allá Para acá Muy bonita No me he dado cuenta Yo esta cuadra Esta será otra diagonal Diagonal 20 Debe ser diagonal también Que bonito edificio Pero ya viene el agua Yo creo que ya viene el agua La modelo por favor Ahí parada ¿Dónde estamos? Esta es diagonal también Es aquí chicos Esta es calle Ah ya está Muy amable Ah bueno miren Aquí ya nos indicaron Gracias Muy amable Que estamos haciendo un video De la colonia Mariscal Y no sabemos Aquí estamos en la 18 calle La modelo por favor Un paso ahí Modele la calle Eso es todo Muy bien Gracias Ahí me ponen el punteo ¿Qué les pareció el modelaje? Bueno y después de haber inspeccionado Un poquito acá La zona 11 Que ya viene el agua La vamos a preguntar A mi asistente ¿Dónde estamos? A ver Explicarle a la gente Para acá Es la 18 calle 18 calle Y la ordenada al 20 Y la ordenada al 20 Y atrás tenemos la Y la ordenada al 20 Pero si sos una experta en geografía Piste los mapas Historia de la ciudad Miren Ahora tienen ustedes dos historiadores Tenemos que correr Porque ya viene el agua Hay un dato histórico De la Mariscal Increíble ¿Cuál es el dato histórico? Vamos a ir a la esquina A ver un caballo Que dicen que Era de los que están En la plazuela España Pero esta era una reposición Vámonos Porque ya nos va a llover Gracias Y bueno Talleres Magnum Gracias por la información Baterías Magnum Gracias Bueno Miren la belleza De casas Aquí en la Mariscal Miren Que casa Tan bonita Estilo Francesa Todo lo que da Miren Ya está lloviznando Ah miren Aquí está el caballo Aquí está el caballo Miren A ver Tómame ahí la foto Voy a posar Este caballo ¿Era qué? Era el repuesto De los que iban a poner En plazuela España Como que de sobro Y el ingeniero Que hizo la plazuela España Lo trajo acá ¿Verdad? Dice La historia Que era dueño De todo este pedacito Toma la manzana Qué bonito A ver Párense allá A la parte del caballo Nada Estarse subiendo Al monumento histórico Por favor Miren Qué hermosa cuadra Vamos a dar la vuelta Nos vamos a apresurar Porque la lluvia Pero miren Toda la belleza De casas Ah miren 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 un bar Alemán Ahí está Pizza bar Langer's Steakhouse Miren la arquitectura Miren la arquitectura De todo este lugar De la mariscal Ahora los que digan Que no tenemos que correr Por la lluvia Les vamos a mostrar Ya viene el agua Miren ya anda donde es refugiarse Lo que ya no sabe Es que en este canal Nadie se refugia Miren yo creo que Si nos vamos a refugiar Son porrazos de agua Ya los estoy viendo Por allá Bueno miren El agua ya se vino Bien fuerte Colonia Mariscal Tienen una arquitectura Impresionante La Mariscal En realidad compite La zona 11 Compite con la zona 12 Yo creo que la zona 11 Tiene residencia Residencias Un poco más Lujosas Porque pues esta No fue zona industrial Sino que fue zona de residencia Calles impresionantes También Y vean la lluvia Ya nos está cayendo Me miraste Me dijiste Hola Está mojado Ya no te quiero Bueno miren Nos refugiamos En una tienda Aquí en la Colonia Mariscal Pues son chorros Son chorros de agua Chorros de agua Vean ustedes A buena hora A buena hora Le dije A Tef A Tef Y le dije Mira metámonos Vamos a la tienda Porque si se viene Con fuerza Ahora también Le quiero decir Que la ciudad La colonia Todo se ve Bellísimo Con la cantidad De agua Que está cayendo A esta hora Vean No me voy a mojar Porque pues ando tratando De cuidarme La garganta Así es que Vamos a esperar Pero miren Esta colonia Es bellísima Así es que Si naciste En la Mariscal O zona 11 O caminadas Por acá Un abrazote Que no se te olvide Suscribirte A propósito También tengo Una cuenta De banco industrial Para el que quiera Hacer una donación Me pueden escribir Y yo Les doy el número De cuenta Con lo que quieran donar Me va a servir Para comprar Más equipo Otra computadora Así es que Es una donación De 5 10 dólares 15 100 200 1000 1 millón Bueno Yo creo que me exagere 20 dólares Digamos 10 pues Manejemos los 5 pues Así es que Muy agradecidos Y bueno Ya saben Bienvenidos a Guatemala Aquí se les espera Verdad Que aquí Son todos bienvenidos A Guatemala Claro Un hermoso país Tiene mucho Mucho Para poder recorrer Se van a maravillar Y ahorita Para la Navidad Verdad Se van a pasar Muy bien Si Todos adornan Todos adornamos Muy bonito Las casas El zona 10 O el isco Se pone extraordinario El árbol gallo Si la verdad Que si Empieza el de noviembre Se pueden venir Desde noviembre Desde noviembre Ajá Ah bueno Y entonces Miren el número Miren es que Este es mi número De acá De teléfono Para que me Whatsappen Es el 39 51 59 40 Y pues Ah bueno Ahí se los va Otra vez 39 51 59 40 39 51 59 40 Y pues Ya saben El apoyo Es para los que Deseen No es obligatorio Y para los que Les gustan los videos Que se suscriban Verdad A Chapin Trebolero Por favor Eso Y también si les gustan Los idiomas Me pueden visitar Arroba Spanish English Luis Chapin Arroba Spanish English Luis Chapin Ahí tengo Programas de inglés B1 C1 Perdón B2 C1 C2 Para cualquiera Que esté en Guatemala Que quiera subir Su nivel de inglés Y ande buscando Chamba Trabajo Job En cualquier parte del mundo Just in case you're interested In getting a J.O.B. Also known as a job Ok Right Right Work 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 So if people I mean if they're looking For a J.O.B. Right Yes Job Would it be a good thing If they do speak English Here with a mother It would be the main thing You have to be bilingual If you want to have success here Do you Do you hear that Say that again Tefa Oh That I think that's the main thing That you are bilingual You can start with English But you can Increase your knowledge In other languages With Chapin Because he's the best French as well Right Very good French Because Porque el inglés Los va a ayudar A que consigan Un empleo Más rápido Aquí en Guatemala Exacto Mucha gente Que está en Estados Unidos A veces dice Que ridículo Que nosotros Los guatemaltecos Hablemos inglés ¿Vos crees Que es ridículo Que hablemos inglés? No Al contrario Es un honor Que Chapin Hablemos más de un idioma Claro que si Porque abre el mercado laboral Para muchos guatemaltecos ¿Verdad? Exactamente Un mejor futuro Aquí en Guatemala Las cosas son un poquito duras Para ciertas personas Pero se puede Se puede Mis Chapin Y miren Aprovechando que tengo aquí Mira Tefi Mira Tefi Vos y yo Hemos obtenido empleos Que podrían estar En otra parte del mundo Pero están acá Porque hablamos ¿Qué? Inglés Eso es todo ¿Verdad? Así es que Si sos guatemalteco Y estás pensando ¿Puedo hablar inglés? Claro que si podés Simple y sencillamente Le tenés que poner Ganas Oh Ganas Yo no dije ex Esa tefa Es que es bien mal pensada I'm sorry Mira lo que pasa es que yo No leí bien el currículo De la actriz Se me olvidó esa parte Donde decía Si tenía Educación Corporativa Porque esta es una Corporación Tefa ¿Qué les parece? ¿Cómo está la lluvia? Por acá Miren Increíble Se ve ciudad de Guatemala Solo vamos a esperar Que baje un poquito La lluvia Y les vamos a seguir Compartiendo La increíble Mariscal En zona 11 Guatemala Está creciendo Como ustedes No tienen idea Es una belleza De ciudad Y es un gustazo Traerlos a caminar Conmigo Se mojaron los pies Miren Les voy a mostrar Ahí está Por si extrañaban La tierra mojada Ahora después Mi Tefany Miren Yo la contraté Para hacer videos Pero ahora Aquí en la tienda Ofreciendo Y anda ahí ¿Qué va a querer mamadita? ¿Qué va a querer papadito? Mira Tefa ¿Vas a trabajar Para la tienda O para mí? Los dos Miren Ahí está Es que todo es el billete Aquí en Guatemala Mira Tefa ¿Qué te parece Que nos quedamos Atrapados en el agua? No Yo te dije Veníte y short Porque así Si nos mojamos Le decimos a la gente Que venimos del puerto Es que mira pues Ni siquiera Todo olía Que llovedera Pero miren Ya llevamos a esta tienda Como que Una media hora Veinte minutos Veinte minutos ya Veinte minutos Y no es para donde Ahí está Allá adelante Hay un bar Mira Allá dice Sí Acá mira Alemán Dice Pizza Pizza Y cerveza Dice La cerveza La cerveza será buena Para la garganta Claro Para todo Todo lo cura La cerveza Tendrá Tendrá jengibre O no tendrá jengibre No Si no me dices Que todo con jengibre ¿Verdad? Pero no al alcohol Miren lo que pasa es que no podemos ni siquiera cruzar la pizzería Vamos a esperar un ratito más gente Miren mientras nosotros esperamos aquí en la lluvia horrible No la verdad es que no es horrible la lluvia No es limpia Bendita agua ¿Verdad? Sí bendición Gracias a papá Dios Amén Miren papá Dios que nos da el agua que es vida Démosle gracias a papá Dios Gracias papá Dios Por todo Gracias Porque el agua es vida Y pues nosotros estamos acá transmitiendo a ustedes desde la increíble Guatemala Pero estamos en que colonia Colonia Mariscal 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 zona 11 Vamos a esperar un poquito Vamos a ver donde nos vamos Bueno miren como yo estoy afónico Y ya ven que no deja de llover Mandé a la actriz a comprar algo y amigo algo con jengibre Por ahí va a venir ¿Ya trajiste el jengibre? Claro Ay no te creo ¿Y si tiene? Claro Probemos Probemos Vos Stephanie ¿Será que sí arreglan? Claro Todo lo arregla A ver quitarle la tapita ahí Bueno pues Todo sea Salud Saludcita Yo no le siento el jengibre Yo sí Me quito el olor de la rata Miren hoy en día La verdad que hay que tener cuidado Con los asistentes Que uno contrata No Esto solo Apoyando al jefe Pero ahorita se van a acordar Un montón Chapines que venían A la tiendita de la esquina ¿Verdad? Lo sé Allá ahorita van a decir Saliendo del trabajo Saliendo del colegio Del trabajo Pero está cayendo un agua aquí Ay Ay Estoy Ay Bueno Y como Shela Está cumpliendo 500 años La actriz por favor Felicidades a Shela Les vamos a cantar Luna Gardemia De plata Que misericordia Que vuelves Canción Esa ¿Qué les pareció? La verdad es que Estamos listos para Guatemala's Got Talent Hey Guatemala's Got Talent Miren Ya pasó la lluvia Ya pasó la lluvia La verdad es que Yo no sé si tenía jengibre Pero me aclaró la voz Miren y aquí está ¿Estudiaste medicina? Sí No No Sí No Entonces eso del jengibre ¿Quién te lo contó? Mi abuelita Ay tu abuelita Todos son consejos de abuelita Es una santa tu abuelita Qué buenos consejos Pero mira Había que echárselo a la gallo o no Eso vos te lo inventaste Creo que sí Modernizando remedio Eso no era de la abuelita Bueno miren Ya nos vamos a caminar Así es que vamos a terminar De dar el paseo por acá ¿Quién te lo contó?